1, 2, 3, 4, 5 Favorable a la tónica Lógico Siempre sí Nunca no Favorable a la tónica Lógico Well, if you thought of a reflection of experiences You're gonna wanna experience this Open up your heart, the world is wider than your heart Keep that in your mind and you might whistle while you work You and me, I needed to travel I had a lot of gravel and I'm in mind to unravel Now inside the stream, I keep on flowing upstream We both lies on the paddles, as the magic unravels Then I'm in your town like Everything blaze, we don't do stress, just own the distress In here like seal, they don't get access Oh yes, me possess through progressiveness So the next time someone asks you what's to free Put a smile upon your face and just reply Siempre sí Siempre sí Nunca no Favorable a la tónica Lógico Siempre sí Nunca no Favorable a la tónica Lógico 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 Fe, unión, paz, prosperidad Fuerza que nos dio natura pa' crear Conexión divina, magia que inspira Lo sole, la clave, mi verbo cantando Conexión divina, magia que inspira Tambores sonando la gente bailando folclor Nengro Para su hoyo La rumba me está llamando Yambú, Colombia, Juan Juanco, Danzón, Guaracho y Mambo La rumba La rumba me está llamando El quinto y el treto y el tumbador viene cantando Y vamos a ver La rumba me está llamando Carlos Embalé, Celeste Mendoza y Mercedes Tabate La rumba me está llamando Los dueños de la rumba caballeros, vamos a ver, respeto La rumba siempre sí Pero siempre sí Nunca no Pero nunca no Favorable a la tónica Lógico Siempre sí Pero siempre sí Nunca no Pero nunca no Favorable a la tónica Lógico 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 La Siempre Bendición, cosa buena o dulce Cosa divina La rumba me está llamando Jamaica y Cuba Descargando La rumba me está llamando Yo, yo, hey Siempre sí Nunca no Pero nunca no Favorable a la tónica Lógico Siempre sí Siempre sí Nunca no Pero nunca no Favorable a la tónica Lógico Lógico And Listen No 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 Gracias por ver el video